De nuevo a cirugía. Diego Guauque, el reconocido periodista de Séptimo Día, Caracol, sorprendió al país en enero pasado luego de que confirmó a través de un video que fue diagnosticado con cáncer. El bogotano reveló que le encontraron un leiomiosarcoma, que es poco frecuente. El reportero, de igual manera, reapareció este viernes en las historias y compartió dos emotivas fotografías, puesto que señaló que recibió una hermosa sorpresa por parte de dos personas que quiere mucho. Miren este arreglo tan divino, con el que me sorprendieron dos bellas flores y amigas de la universidad, María Jeans y Andrea Vaquero, manifestó inicialmente el periodista de Caracol Televisión. Luego, añadió, la recuerdo con inmenso cariño. Le dieron más alegría a esta tarde lluviosa y me dejaron el corazón con el deseo inmenso de volver a abrazarlas como en los viejos tiempos. Mil gracias. Pese a que no entregó mayores detalles, el bogotano señaló en su cuenta personal de Instagram que recibió recientemente una esperanzadora noticia acerca de su salud. Asimismo, recalcó que espera volver a reunirse pronto con sus compañeras de universidad. Esta fue otra linda y esperanzadora noticia que me dejó este día, concluyó Diego Guauque, quien además mostró la emotiva dedicatoria que le mandaron sus compañeras de universidad. Cabe recordar que el famoso reportero tuvo hace una semana su cuarta quimioterapia, por lo que reveló que con esa sesión cerró un ciclo más en su lucha por vencer esta dura enfermedad. He tenido la enorme fortuna de que mis exámenes y todos mis procedimientos se han movido con rapidez. Ya completé mi cuarta quimioterapia el pasado viernes. Fueron las primeras que me ordenaron. Ahora que viene, pues me van a hacer un análisis interno, se llama un PED scan, donde examinan y van a mirar cómo está básicamente el sarcoma. Es decir, qué tanto efecto han tenido las quimio sobre el sarcoma. Igualmente, aseguró que lo más probable es que lo vuelvan a operar. Ya voy en mi cuarta quimioterapia. Con esta cierro este ciclo, ¿qué viene después? En tres semanas pasaré nuevamente al mundo de los escáner y las resonancias, con el fin de saber, concretamente, cómo está el sarcoma, precisó. ¿Y qué pasó con su empleo? El comunicador volvió la semana pasada a los estudios de Caracol Televisión y estuvo como invitado en día a día, en donde abrió su corazón y contó cómo va su proceso de recuperación. Adicionalmente, el reportero aprovechó el diálogo con el matutino para contar qué ha pasado con su puesto dentro del Canal Nacional y aseguró que le dieron una licencia médica por varios meses. Además, le agradeció públicamente a Caracol por todo el apoyo que le ha brindado en este complejo momento de su vida. Es una bendición el apoyo de Caracol Televisión, porque solamente tengo la preocupación de concentrarme en mi recuperación y eso es una maravilla. Puede ocurrir, en otro tipo de contratos, que digan que nos vemos en seis meses y ya, puntualizó. Finalmente, concluyó, aquí tengo mis incapacidades, siempre he sentido el apoyo de Caracol. Tener mi platica y cositas, llega el mensaje de que ya pagaron, dijo en medio de risas, y eso es una berraquera. No me tengo que preocupar por eso. Es muy sano y por fortuna ayuda a todo.